qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un vídeo más de opiniones con corea eeuu jugará ante honduras en el frío extremo de minnesota en las eliminatorias de la conca caf la selección de honduras visitará el 2 de febrero a eeuu por la jornada 11 de la eliminatoria mundialista rumbo a catar 2022 honduras claramente no se juega absolutamente nada ya que están eliminados este partido es más por honor y dignidad sin embargo los estadounidenses quieren asegurar un boleto directo y evitar el repechaje por lo que el encuentro decidieron llevarlo hasta el alliance field situado en la ciudad de saint paul de minnesota y el problema para la h serán las condiciones climáticas que prevalecerán para esa fecha pero no solamente eso la selección ha mejorado un poquito en relación a lo que jugaba con fabián coito en esta nueva etapa con el bolillo gómez pero tiene un problema que en los minutos finales de los partidos suele relajarse y suele descuidarse en defensa y es por eso que ha sufrido tantas remontadas y tantas derrotas en esta eliminatoria por lo que será difícil que honduras saque un resultado positivo cuando lleva todas las de perder por tal razón eeuu llevó el partido a minnesota para sacar ventaja al igual que canadá llevó a méxico a las nevadas de esbonto en ese sentido las temperaturas promedios oscilarán entre un grado y menos cuatro grados centígrados además existen las posibilidades de una gran nevada y de los constantes vientos en el choque del octagonal final la última vez que eeuu jugó en minnesota fue en la copa oro de 2019 y dicho escenario cuenta con césped natural y cuenta con una calefacción debajo del mismo eeuu se encuentra en la segunda posición de la eliminatoria mundialista con 15 puntos de los cuales cuatro han sido victorias tres empates y una tan sola derrota solamente es superada por canadá quienes están a un punto mientras que honduras está en lo más bajo de la tabla sin posibilidad alguna de optar siquiera el repechaje por lo que gane o pierda será más por orgullo y dignidad bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy no olvides suscribirte a nuestro canal canal regalanos un like y nos vemos en un próximo vídeo ah 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 ah